A VENGER PADRE Jajaja Bueno, hey que pasa gente que siempre estamos en el CEO of Legends cuando con mi colega Tu le pones a cualquier cosa Avenger o Freddy y ya gracias Bueno, estoy cuando con mi colega Macken Knight, Super Limón y Katy Podéis saludar Buenas Kaeli Strike Estamos probando a Nightwark como carry para Challenger Si, para Challenger es bronce que es que ahora hay una subliguilla Claro, claro Es que tu sabes que cualquiera Uy El bronce 5 es el Challenger del bronce Ahí se necesita un reto personal Yo digo que desde que admitieron gente con muñones, la cosa ha subido Digo He tenido una experiencia muy trambólica hoy Muy trambólica Muy trambólica A ver He pasado hasta mal Fíjate si lo ha pasado mal Que hasta Katy se ha ido Joder macho Katy siempre se le cae Katy se le ha caído el juego Katy 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 Por el poder de Avenger Ven Por el poder de Greg No, por el poder de Harry Potter Harry Potter De Avenger Potter Avenger Potter Avenger 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 Y después esta el Avenger Se ha cogido la Un enemigo y se ha bañado ahí en la cú Cargada de Cargo Se ha ahogado Me da suerte porque se mueve Suel y empieza a tirarse a la cara ¿No se llamaría Avenger, no? Pues no lo se, es posible Es posible que sea su otra cuenta Es posible Es posible O que su forma de jugar Esté inspirada en la forma de jugar de Avenger Freddy Ah hombre O sea que eso es inspiración pura Yo te digo que En clave Claudio En clave Es una musa Una musa del lore Una musa En clave Claudio Avenger Potter Avenger Potter Avenger Potter Pero vosotros crees que Avenger Potter va a beber mi vida ¿Quién sabe? Tengo poca gente que son los mejores Pero El daño que podrías hacerle a Avenger ¿Poster? ¿Poster? No podían estar del equipo El es el coach El es el coach El entrenador Y... Echale tu una manilla y voy yo farmeando tío Que si no me voy a quedar atrás Venga vete 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 No voy a decir que esta wey es aquí en la lista Fuerte un mazado Un Alistar que va a guardear En el minuto 2 Muy bien, muy bien Guardia intensifies Ahora me quedare muy atrás Por tu culpa Katy No quiero las gracias Quiero muchos ganks Ellos sabe que me va a gankear man Soy la alternativa Pero te voy a ver que tu es nivel 3 Para empezar a ir agresivo ¿Ahora? Solo una alternativa Solo una alternativa Solo una alternativa Soy el Podemos Con agresivo Tú sabes que tus básicos y tal y igual cuentan para mi pasiva del Sturge, ¿no? Sí, tío, he manejado a Braum, por favor. Si por 11-5, pero no hago gilipollas. Bueno, no entremos en discusiones. Yo no me la jugaba. Vamos a dejar las cosas acá. Me dan unos bajones de FPS de repente, tío. En el LoL, dicen que hay un fallo con eso. ¿Verdad? ¡Que malo! Que de camino que veo el último parche está habiendo problemas con todo. Así que la línea a lo mejor tiene unos 300 MB como aquí y se te ponen 200 DP y tienes que reiniciar el router o el juego entero. El típico ya llegaba mostrando que es la estrellita que tiene rango 5. No. ¿Dónde está? Eh, ahora sí los matamos, me pongo yo. Va, vete, el póster tiene rango 5 en alguno también. Hay que decir que te la has cogido varias veces, que no es la primera vez que te lo coges, lo único que significa. Bueno, yo puedo decir que ahora estoy jugando con Tristana y aún no supero los puntos que tengo de maestría con Jinx, en serio. Tengo como 100 mil y pino. Tengo como por ahí, yo qué sé. Pues justo para este se lo dan por una partida. Claro, claro. Pero entonces lo digo. Tienes que jugar bien. Tú puedes jugar... Tú puedes manquear... Sí, pero... Te darás más si juegas bien, pero bueno. No, evidentemente. Tienes partidas bien o juegas 100 más, supongo que las 100 contra las más. No puedes perder y jugar bien. Tienes partidas, eh. Obviamente. Pero me estoy refiriendo a jugar bien o jugar más. Tienes que perder y jugar bien. Yo estoy lento, no sé por qué. Tienes que perder y ganar. Estoy muy lento, es súper lento, eh. Ahí está la mierda. Está un colega mío que se va a morir. Le voy a tirar el escudo y le tira el escudo al minion a andar lado. No vaya el día que te lo farmé. A mí eso después de ponerle escudo al minion la veo un pelín inútil... ¡Eh, eh, eh! Se me está dando... Eh, ¿qué? ¿Qué pasao? ¿Qué te pasa? No hay bajada. Me da una bajada de frames increíble. No hay otra. Ahí, venga. Tú no farmé mucho. Que me está dando bajada de frames, tío. ¿Sabes qué pena, no bajada de frames? Sí. Sabes que acabo de ver como todos los efectos explotan, ¿no? Dios mío. Menos mal de que eso se queda grabado. Hostia puta. Farmea, dices. Tengo bajada de frames farmea. ¡Eh, si están los minions comprándose sanguinaria! Claro. Se compran sanguinaria cuando no tengo visión, ¿no? No, espérate. Que venían a gankearnos y no voy a salir. No te puede meter aquí conmigo. No te pegue a mí y te puedo tirar ahí... No saltar para ti. Te vas a apoyar. Te vas a poner ya para Ardoringi, ¿no? Te veo. Bueno. Este tienes que no estar. Él está dentro de Ardoringi. Pues yo me acuerdo del día del niño, Dios mío. Eso fue... tenemos que haberlo grabado. No. Como gritaba, tío. ¿Avenger? No sé qué dices. ¿Avenger Ardoringi? Más que el Neck. Hace ya un tiempo... Con los niños... No vea. El pequeño hizo algo. Sí, que dijo que no quería estudiar. No. Fue otra cosa, tío. ¿Por qué no? Que dijo que no quería estudiar más. ¿No fue que se giñó? Bueno, aparte de eso. El otro se giña siempre. O sea que el que se giñó ya lo tenemos de entrada. Yo no traía nada, pero te saca 3 o 14 minios. Macho, si es que... Tío, ¿qué pasa? Ya se usan 3 o 14 minios, vaya. Ay, si me ha dado baja de frame 2 o 3 veces, pues quieres que le haga. No he podido farmear. Sabes lo que significa baja de frame, ¿no? A ver si es que te lo estoy diciendo y tú crees que eso es... Bajado de... Sí. Bajado... Bajado de Avenger. Bajado de Avenger. Bajado de Avenger. Bajado de Avenger. Avenger down. Avenger down. Avenger down. Avenger down. Avenger down. Bajado de Avenger. Avenger. Avenger is coming. Ah, vamos a tener que tener un Avenger. Solo el verdadero Avenger, podrás descifrar este co... Dale. ¿Cómo la robas, Katy? No da igual. Una cosa es que ha gankeado. Es que Katy era silenciosa. No necesita hacer ruido para gankear. Cuidado, Katy. Creía que ibas a pillar al gordo, tío. No se iba a pillar al gordo, tío. No se iba a ir de todas maneras. No tiene ni ulti ni flash, eh. Ni prender. Ni prender. Pero vamos, que te has llamado una kill. Da igual. No, pues ya. Ya. Y luego dicen Ardorikis, eh. ¿Por? Ya está ahí. Soy Avenger y Ardorikis. Ahora ya todo es Avenger. Se me había dicho que se ha llevado una kill y ya está. La podría haber llegado perfectamente. All this Avenger. All this Avenger. All verdadero Avenger. Sabe controlar. Es que yo consideraba que ya que te hayas dicho yo, No tenia ni flash ni tenia nada. Ería que ibas a pillar. He visto que... Aquí está lo negativa. Joder, tío, me ha estuñado. Es que mal le he jugado a esa forma. Pues sí que estoy formeando mal, colera. Déjalo, déjalo, no escuché. Esa es la constante Nightwell. Estoy formeando mal. No, 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 no. Bueno, no estoy jugando dentro de lo que cabe. Oh, ¿no veis como Mikel solo flamea cuando me dan bajada de frame? Ya está. Flame es nice. A ver, pero es que la bajada de frame siempre te da contra una cagada. Entonces ya no sabemos si la cagada es por la bajada de frame o la bajada de frame es por la cagada. Exacto. Por una cagada no puede haber un fallo de ese tipo. Ahora, si aquí yo no tienes ni puta idea de cómo hace un puto parche. ¿Tú lo dices? ¿Que el qué? Que por culpa de... No te reunes a ningún lado. Pues ahí me han dado ya dos. O tres, vamos. ¿Cuántas veces ha vuelto? Cero. ¿Por qué? Porque cuando veía que la pantalla se me congelaba, empezaba para arriba. ¿Te parecía la imagen de Avenger? Sí. Firmada de todo. Se quedaba quieto. ¿Cómo te lo...? Pensaba una chica. ¿Podéis pedir ahora? ¿Cuál es su equipo? Una de estas filmadas de Avenger Freddy porque cuando sea famoso ya no la va a dar. No veas. No veas. La bajada, la bajada. No veas. Eh... Bueno, a ver. SS mid. Mira el minimapa. Pon un war. No te muevas. Ten un salto. Te avisa. No habéis chuneado, pero coño, avisa, tío. Sí, es que... Si no... Si te hubiese avisado, no hubieses muerto. Efectivamente, amigo mío. Un mojón como un palo. No hay igual. Basta, Ari. Y me atraso. Sí, sí, sí. Claro, claro. Tío, Darío. Admite que no has dicho un puto SS y ya está, tío. Que sí, que sí. No hay igual. Que te ha matado, Ari. Que te ha matado, Ari. Que ya está. Que no estabas muerto. Independientemente de si Ari estaba o no. Estaba muerto. Estaba de parranda. ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata, Ari. Estaba muerto. Estaba de FPS. No, coño, tío. Muerte fresca. Es que muerto porque nadie ha dicho que bajaba. Pues ya está. Sí, claro, claro. A mí cuando se me vaya uno, sin que yo no lo vea, hago SS. Es decir, aparte de que pingueo, pues ya lo tengo posado, lo digo. Vamos. Asegurado 100%. Sí, claro. Cinco euros. Vamos. Y queda grabado. Ah, Cristian. Que entonces no pasa alguna vez. Haces tu guardar que el infalible. Da igual el infalible. ¡Da igual! Por cierto, ha gastado el flash él también. No sé si os habéis fijado. Tanto oro. Tanto oro. Tanto ne... Tanto Freddy. Tanto Freddy. Tanto Freddy. Tanto oro. Tanto oro. Tanto oro. Y todavía no lo ha encontrado. Ahí el pobrecillo. Tanto oro. No, pero a ver esto es muy fácil. Mira. Haces así y la de alentero. Hay un truco muy bueno. Pero una, dos. El futuro tío. Y ahora me he acabado de enterar de que existe el ping, el puto Skype y el chat. Mira lo que llega el futuro, el futuro está aquí Estos profesionales de hoy en día lo tienen todo planeado Pero venga, profesional no, si soy malísimo, tío, pero por lo menos hay que decir los putos SS Los Avengers de hoy en día están... No, tío, es que me jode, después he sido bronce 5 y con gilipolleces como eso vosotros estáis más altos que yo No, pero gilipolle... A ver, no hay igual, no digas gilipolleces tú Están en EOS 4 y están en turno antes de que llegase Ari, tú me vas a decir que Ari ha influido muchísimo en tu muerte Estaba muerto igualmente por ir adelantado sin un puto guard Si no tienes visión y no tienes deo para saltar cuando ves a alguien, no me voy a llegar adelante Si es que le había dado el salto, no me había dado ya la puta, ¿eh? ¿Cómo quieres que salte? Pues no te vayas para adelante si no tienes guarda Tío, el puto SS, coño, deja de hacer el capullo No hay igual, ¿dónde estás? ¿Yo de quién? No hay igual, ¡tendeo! Tendeo, que con el stun no me puedo librar de una puta idea, ¡Ari! ¡Muevete, esquívalo! ¡Joder! ¡No, cero, cero, cero! Nada, tío, ya va a hacer... La he cagado, la he cagado yo, la he cagado yo Nada, pero tómala, yo no te he seguido Fps, FPS Fps Nación, nación Tienes repuesto al trigger Tienes ganado, tío ¡Ari! ¡Ari para allá! ¿Qué te pongo? ¡Ven! ¡No, que te pongo ya! ¡No, que te pongo ya! ¡Ya! SSD ulteraná igual 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 Buena Buena, buena Eso es para que no me ha ganado el baiteo la mierda del otro El equipo de los más Te he puesto tres jugadores Bueno, tres veces fue en el trinque Si me gusta, si me gusta Estas mejorando, no hay güey Es un paso, eso es un paso No es poco reconoce que eres un Avenger Oh, es un Avenger Soy un Avenger Con lo que has estado contando Voy a llevarte la experiencia de mid Por ahora Lo que mejor se me está dando es ADC Y todo Ya el mid No se tío, soy demasiado viejo para estas linings Pero Si no me has peñido la llamada Como el Braintending ese Que te decía la edad del 2R1 Yo no me acuerdo de la edad que me dijo Se deberían estar muertos hace años 89 Probablemente se se ve en un calle que se da No sabes No hay nadie Ten cuidado, no hay igual Váyase que no puedas esquivar el baiteo No, yo con las cosillas No, eso es que se madura Si, claro Con las cosillas No hay, pues Es que hay que hacer Ha vuelto No hay igual Tranquilo 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 no hay igual Tranquilo Bueno Estas protegido, estás protegido, no es igual, ando tú a salvo, sabemos que la raza humana, el Avenger se levanta el otro día. Dale, 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 tú dale, tranquilo. Escúchame, por fallar, has fallado hasta el juego, eso es uno. Sabéis que Poppy está en el río, ¿no? Sí, sí, está andando por el tribus. Gracias por avisar, tío, no lo había visto antes. Voy a tener que hacer lo que vi en internet, que tengo que hacer vídeos, que es para poner el mapa en la segunda pantalla. Os doy una pizza, hace falta un programa. Eso no me voy a tener que ir. ¿Qué hay aquí? Yo voy a comprar. Un Rosiski. ¿Un Rosiski? ¡Vamos, todo el cuello! O sea, escalera, tú ponte en la situación. De que Avenger esté en un equipo y que él sea el capitán. Imagínate el nivel de cuello. Y que aspiren a la LFS. No, no, no. Estamos intentando meter la realidad. O sea, meter lo que él ha dicho, pero dentro de la realidad. O sea, él con sus manos de capitán. ¿Cómo sería eso? ¿Qué músicos serían para entrenar a la del circo? Yo creo que van a dragón, eh. ¿Cómo me hace que me revienta? Aquí no está, Ari. No está, Ari. ¡Nightward! ¡HUYE! ¡HUYE! No veo a Tristana. A Tristana. No me veo en equipo. Estoy llegando. Estoy ahí. Estoy ahí. ¡Voy, Katy! ¡Voy, Katy! ¡Voy, Katy! ¡Voy, Katy! ¡Joder, coño! ¡Qué lima soy! ¡No! ¡Me la acabo de vuelta! ¡Katy, huye! ¡No, Katy! ¡Que te da de refugión y te mata! ¡Que te da de refugión y te mata! ¡Que te da de refugión y te mata! ¡Tú tanquea! ¡Venga! ¡Dale! ¡Muerto! ¿Me equivocas? ¡No te llevo la tiro! ¡No! ¡Muvas! ¡Ya! He pensado que te había tirado el prendero a ti. ¡Ya la Ari se ha ido, no? Pues nada. No vuelvo al bot. ¡Oh! ¡Voy 0-0-8! ¡Desde que no estoy con Avenger Freddy! ¡Será en voz! ¡Tío! ¡Al final! Esto es una grabación y estaba diciendo nombres. ¡Tío, no puede ser! ¡Avenger Cap! ¡Avenger Poster! ¡Avenger Poster! ¡Avenger Poster! ¡Pot Avenger! ¡Cuidado que no veo a la Vayner ni a la Star! ¡Vale! ¡Si va la Vayner! ¡Cuidado que no es la Star! ¡Avenger! 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 ¡Ah! ¡Avanger Freddy! ¡Ah! ¡Mio! ¡Mio! ¡Qué cagada! ¡No me acuerdo la Cación! ¡Johnny Kiler! ¡Si hubiéseis dicho ese ese! Y este no igual cuadrado igual Avenger Freddy. ¡Avenger Poster! ¡No, Freddy! Si... Si él es tan... ¡Perpicaz que se va a notar! ¡Perpicaz! ¡Oh! Bueno, pensé que vais a la ALC, ¿no? A Promani y los Champions. Ahí me voy para medio. Puta mierda es el chiste. Tengo todo, papi. Mmm... Report. Sí, y esta también. Report también esta. Puto mierda. Siempre hay un minion con un mínimo toque que te te quedas por culo. Sí. Uh. ¿Las pañas ahí abajo o qué? Eh, sí, sí, no te preocupes. Te digo porque aquí han venido los popios también. Copios. Cuidado que la mina ha desaparecido. Avisados que dais. Voy para arriba. Que Avenger sea con vosotros. Cuidado. Coño. Soy un loco. ¡Mira, mira el otro! ¿Qué hace ahí? ¡Va, volevo! Si merece la pena dispararle una vez, ¿por qué no vas a venir? No vi que hay lima. No vi que hay lima. ¡Jajaja! Eso por no el PSS. Ahí vamos. Toda la lima, eh. Ahí se ha demostrado un perdido de corazón en todo el boquino, vamos. No, vea. Es que creía que no llegaba. Escusa de Katy. Cuéntate de ahí, el beso. ¡El beso negro, caer! Cuidado, cuidado, Katy, Katy, Katy. Katy, juegas demasiado rápido para vosotros, eh. Pero me tiraba porque no la tiró al top. ¿Por qué no la tiró al top? Ahí, ahí, Katy. Ahí, Katy. Ah, güey. Le refiero a la onda expansiva. Cuidado. No. Yo he dejado... ¡No, no, 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 no! ¡Ay, por Dios! ¡Ni igual! ¡No, no, no! ¡Katy! Es que no tengo la vuelta. Es que no tengo nada. Katy, ¿podría salvarte pal vago? ¡No! ¡Yo que iba haciendo 0-9, Katy! ¡No te puedo dejar de morir! ¡Va en contra de mi principio! De sus callicias. En 40 tengo el heal. ¿Pensé que yo soy un Avenger cualquiera? Hombre, no eres Avenger Fade. No es por meterle leña al juego. No, no es por meterle el cuello. Dice, ¿no es por meterle el cuello? No. Por sacarle. Por sacarle cuello al asunto. No. Ahora, ¿qué te voy a decir? Hostia, que teníamos un Naso en el equipo, tío. Es la primera que sale del topper, tío, ¿no? Me decíamos que tiene que ir bien farmeado, ¿no? ¡Vamos, dónde? ¡No, no! ¡No hubo los flashes! ¡No hubo los flashes! ¡No hubo los flashes! ¡Ahora vamos a resistir a mi flashes, tío! ¡Eh! ¡Este no lo voy a doble! ¡Ni igual! ¡Vamos, vamos! No sabemos si está... ¡Quién! ¡Oh, Darío! ¡Darío, este para mí! ¡Joder! ¡Cuidado en el lenguaje! ¡Aquí hay gente de unos 13 años que ve los vídeos! ¿Por la coña? Tengo gente joven que ve los vídeos. No lo más joven que yo digo. ¡Mira la Q! ¡Mira la Q! ¡Mira la Q! ¡Mira la Q! ¡Vamos! Y los farmeo. Ahí a él dice que le da igual que se pone ahí... y los tanquea todo lo que hacemos. Y luego huyó. ¡But… 0-1-13! Y el equipo contrario dirá... ...adictor ¿Por qué no os has abonado? Ya acá te whereas. Y él le dirá, es que no sois mi verdadero equipo. No voy a gastar la ulti en el chapa atrás de la mierda. Este ulti, el chapa va a meter en el básico esa de mierda. Se lo ve, que no me puede tirar. Que no te puede tirar. Dale, uno va, lo tunea. Tengo ulti. Corre, corre, corre por tu vida. Tranquilo, tranquilo. No ves ari, ten cuidado. Que no ves ari. Te cuido, te cuido, te cuido. Mira, yo la veo. Ahora no, ahora si. Ok. Dios. Si, un poco. Si, un poco fall. Siempre que intento ir a por Kami, acabo de la fiebrela. Uff. De nada. Tenia el ward. Y el tonio. Te he puesto el heal. No hay ward, que tu heal no me hubiese salvado. Tampoco. Hay que matar. Hay que matar. Hay que matar. ¿Pungla, podemos coger el rojo? No. Bueno, la torre ya no la salva ni perra. Pero vamos a hacer algo. Coño, vamos. ¡Vamos! ¡Voy! Cuando le leía ha sido más tarde, perdona. ¡Tírate, tírate, tírate! Tu tío está haciendo overestay. Mira cómo hinfla la... Puta Vayne, eh. Me voy a poner ward... Oh, es verdad, si ahora no tengo ward. ¡Pírate! ¡Tírate! ¡Tírate para atrás! ¿Qué hacen esos jungles? Nada, lo que me esperaba. Voy... No voy... Ya lo veo, yo estoy muerto, yo no he tirado a una polovita. No voy... ¿Has visto o no he tirado a una inhabilidad? No, si bien le he dado al puto blue. ¡Vamos, está bien ya! ¡Tiradla! Estoy ahí, Kati, estoy ahí, eh. Dios, hasta dónde llega el puto blue. Me va a seguir hasta mi casa. ¡No! No me lo voy a coger, eh. Darío... Pues nada, voy para atrás. A ver... No hay igual. Katarina. No hay igual, Dina. ¿Para qué coño quiere un blue? ¿CD? Dicelo Loman. ¿CD? Bueno, Loman, Dios mío. ¿Bajar el CD de tres segundos? Claro, a uno con cinco. Tú, imagínate una discusión entre Loman y Ardorin y en pleno apogeo. ¡Muero! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Mirad! 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 Eh... Vale, pues nada. Vámonos. Te voy a haber quitado el blue, Kati. Solo te digo eso. Es mi sí que se suicida, bolero. Pero estaba tanqueando yo también la torre, ¿no? Parece que sí. Eres el mejor support que he tenido. Sí, ya, ya. ¡Vuela, anda! No tienes ningún logo. Eres el primo hermano de Avenir Peli. Eh... Dariu no lleva... Muy bueno. Dariu no lleva ninguna skill de esta skill. Pues maestría de esta especial, ¿no? La maestría Clau. ¿A vosotros sale que tenga? ¿Quién? No. ¿No? O... Por lo mejor no tiene, eh. ¿Quién? ¿Qué veces falla el Darius? ¿Qué pasa? El Darius. Que no tiene maestría. Clau... 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 ¡Dios! Pues nada, estoy muerto. Katy, me has dejado morir. Te he visto pasar por al lado. No, no. Katy, me has dejado morir, ¿no? ¿Quién se le ocurre echarse uno contra uno con eso? Es que no lo entiendo. Yo creía que tenía mi equipo conmigo. Claro, es que... Tú no puedes... ¡Oh, no ve Katy! De verdad... Katy diciendo mi idiota. ¡Dario! ¡Dario! ¡Cuidame! ¡Viene, viene, 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 viene! Yo confiaba en ti, Katy. Ya está. Parece que fui un idiota. Ya está. Algo muerto dentro de mí. Katy, ahí no hacen nada. Ahí, morir. Me parece increíble que vayamos a perder la partida, tío. Iba 11-0. Ya doy 5-13. ¡Por Dios! Yo sé que no tiene daño para matarla, Katy. Tendré que haberte intentado ir con la rueda. No, decía antes con lo de Poppy. Ah, Poppy, él no puede. Ni tú. Poppy es tanque. Poppy es dura. Como las piedras. Conmigo. Tengo. Madre de la muerte. Los ganaderos no son... No me seas a Miguel, por favor. Por favor. Avenger Potter, ¿no? ¿Puedo coger el rojo? Ok, ok. Tendré cuidado. Nadie se suicida, Nasu. Tendré ganaderos morir. Sabes lo que pasa, eso es el oro. Están esperando esta gente para hacer un parado o algo. Tendré que hay mucha que no vea. Esta gente ha desaparecido. Drake. El agon se lo hacen exactamente de rato. Rápido dice. Mucho daño. ¿Y Dany viniendo por aquí? Me estoy acostumbrando el juego otra vez con Magno y no me estoy crujiendo la muñeca. No se puede. No se puede. Apagó a Herida Monasu. Venga. No necesita herida, pero bueno, podemos pegar a la zona. Vuelta a mi. Vuelta a mi. Esta presión ahí no lo tenéis... ¡Ayudadme! Se lleva a la torre. Lo hago en el verso. Pues nada, adiós Brown. No. No. Vuelta a mi. Pa' joder. Ha un menudo. No. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!